Bien, nosotros somos un grupo de padres que hace unos 13, 14 años atrás David, el universo, Dios nos juntó porque nuestros hijos vinieron al mundo con una malformación cardíaca una condición que se llama cardiopatía congénica y nos encontramos con que en Santa Fe no todos, como no lo tuvieron algunos de estos chicos tenían oportunidad de vida porque se trata de una condición congénita la primera causa de muerte evitable en la sala de neonatología la primera causa de muerte entre las malformaciones congénitas dentro del primer año de vida y esto significa que el corazón se forma mal en el útero materno y al momento de nacer, depende del tipo de cardiopatía que sea si son leves no pasa nada, que se yo pero si son algunas complejas hay que actuar de manera inmediata y ese leves tiene que ser trasladado de la manera más segura que sería en la panta, si se detecta y si no, tiene que ser operado en un lugar donde esté preparado para eso y Santa Fe hace unos 14 años atrás no estaba preparada para que nuestros hijos tengan, como nosotros decimos derecho a una vida plena y feliz porque no estaban dadas las condiciones en ese momento que hoy sí fueron mejorando muchísimo y ante eso decidieron reunirse propagar un poco esta serie de patologías concientizar acerca de la misma y comenzar a trabajar al respecto exactamente y nuestro trabajo además de ir acompañando a las familias y de ir mostrándoles un camino o de acompañarlos en este camino que algunos ya habíamos transitado bueno, nuestro trabajo se dirigió también a buscar que se detecten en el embarazo entonces realizábamos jornadas de detección prenatal traía especialistas de Buenos Aires para mostrar cómo es que se encuentran estas cardiopatías en las ecografías de rutina que se hace toda embarazada gestionábamos ante las autoridades contábamos las dificultades que había lo que significa tener que trasladarse a otro lugar para operar a tu hijo de corazón estamos hablando de que se trata de bebés en algunos casos de pocos meses algunas de horas de vida con todo lo que esto significa y con el impacto emocional que significa tener un corazón mal formado o sea, uno no entiende nada está en riesgo de la vida entonces esto la verdad que tiene una consecuencia bastante desgastadora a nivel familiar y bueno, a partir de ahí un montón un montón de actividades y de gestiones y de talleres para padres y de cursos de formación y de hablar y de jornadas y de bueno, de todo lo que lo que podamos hacer porque entendíamos esto que te decía que tenemos nuestros hijos tienen derecho a una vida plena y feliz pero nos tocó a nosotros crear las condiciones para que eso se materialice claro lo que pasa la cosa cambió muchísimo está hace un par de años el alasio había perdido la categoría dentro del plan sumar para poder operar y eso hoy se recuperó y no solamente eso hay un equipo encabezado por el jefe de cirugía cardiovascular del Garrahan que viene dos veces al mes que se incorporó Rosario también a una red provincial esto la verdad es que lo que se obliga es gracias a esta gestión que se está ocupando de este que hoy en Santa Fe podemos estar un poco más tranquilos ya se opera no solo baja complejidad sino mediana complejidad es mucho el avance en estos últimos dos años y además se está preparando un equipo esto local cirujanas locales recuperadores locales enfermeros locales esto es la verdad que un avance grande y estamos muy contentos con esto y que y que bueno que la Mutual nos ayude para seguir en pos de estos objetivos la verdad que bueno es una caricia también seguro y además una obra de jerarquía una obra que habla mucho de estos tiempos desde otra mirada desde otro lugar ¿es habitual que tengan este tipo de ayudas? esta historia de tender puentes con instituciones intermedias la verdad es que la solemos buscar nosotros esta vez bueno nos sorprendió este llamado así que muy contentos muy agradecidos y para la comunidad bueno una oportunidad de pasar un momento lindo de divertirse y de ayudar así que hay que hacer ese doblete que me parece que es bastante interesante pensaba en que mayormente se terminan acercando a distintos organismos o a distintas instituciones aquellas personas que conocen sobremanera las problemáticas existentes las dificultades de estas de estas entidades las luchas y las nobles causas si no es muy difícil que nos involucremos desde la nada misma por ende doblemente valiosa esta actitud de la mutual de argentino de un día para el otro suena el teléfono y bueno ahí estamos si, si, si además bueno la amabilidad la disposición no realmente los espacios porque muy generosos entendiendo muy bien de qué se trataba es decir acá no se trata únicamente del aporte económico nos están abriendo las puertas para que podamos hablar de lo que nos pasa y esto es de un gran impacto porque las cosas no se trata de sembrar miedo ¿no? se trata de estar informado porque me parece que lo único que le tenemos que tener miedo es a no saber en criopatía congénita la única forma de prevenirlo porque la ciencia no conoce con exactitud por qué pasa es saber qué puede pasar es preguntarle al ecografista ¿te fijaste cómo está el corazón? y eso a veces salva la vida y decirlo que el padre que las familias que quieran planificar así su familia tener un hijo lo sepan la verdad que es muy importante es salvar vida de eso de eso de eso se trata así que estamos muy agradecidos con lo mental bien Mónica ¿tienen alguien? Instagram ¿tienen redes sociales? ¿la gente cómo los puede contactar? ¿cómo se puede interiorizar un poco más del trabajo que hacen? Sí nos encuentra Fundación Carnaopatías Congénitas en Instagram también la página web que es fundcarnaopatíascongénitas ARG argentina de argentina.org y bueno también este link actual luego es un corazón le rollo y eso así es porque hay varios grupos 203 una fundación realmente construida así que ahí nos ahí nos encuentran y ahí contestamos y es desde la página el acceso al botón del WhatsApp ¿no? 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 Gracias.